El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el martes que no tenía conocimiento del fallido operativo del jueves pasado para detener a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán, uno de los diez hijos reconocidos del Chapo, fue detenido brevemente la tarde del jueves en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, pero fue liberado cuando su cártel respondió con una violenta batalla en las calles de la ciudad. El presidente reiteró que avaló la decisión tomada por su gabinete de seguridad de detener el operativo y dijo sentirse bien con la decisión que evitó la posible muerte de mucha gente. Guzmán, de 28 años, es buscado con fines de extradición a Estados Unidos que lo acusa de tráfico de drogas. Tras un periodo de peleas internas, los hijos del Chapo, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos, han asumido el control del cártel junto con su cofundador, Ismael Elmayo Zambada.